¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He sido testigo de la pasión que él aplica a esta innovación, el tiempo que destina, las personas con las cuales ha ido tratando para poder avanzar en este gran proyecto. También he sido testigo de cómo él ha podido equilibrar su vida personal con el trabajo, una situación que creo que es muy importante para ser un buen emprendedor. En todo este tiempo he podido constatar cómo empresas de alto nivel, empresas transnacionales, han reconocido la innovación, lo que Stream aporta a la producción. He podido constatar también cómo ingenieros de altísimo nivel, ingenieros consumados, ingenieros con mucha especialización, aprecian lo que el señor Porcini ha diseñado y lo que resuelve su innovación. También en ese tiempo originalmente, pues, yo constaté cómo esto era originalmente una idea y cómo esta idea ha ido evolucionando hasta hacer un negocio que factura, que genere empleos, que aporta valor.